Mano de Julio Martínez a Eduardo Meriquiti y comienza el partido. Pelota en profundidad en el primer minuto de juego y Herrera ya inquieta a Toledo. Pizarro, sector derecho Bartichotto, disputa la pelota con Ovalle y con Del Solar y ahí ya es derribado. Cuando discuto algo porque me parece que tengo razón. En esta acción vamos a ver que la pierna izquierda de Del Solar toca el pie izquierdo de Bartichotto. Penal no sancionado. Daniel Morón para Lizardo Garrido. 11 minutos de juego. Garrido por la izquierda, Marcelo Bartichotto. Leonardo Soto de primera, Bartichotto. Lo sigue Jorge Contreras. Rubén Martínez se va solo. Elude a Toledo y es el gol de Colo Colo. Veamos ahora con mucha calma. Es Bartichotto quien toca la pelota. No Jorge Contreras. Por lo tanto, Rubén Martínez estaba en una posición fuera de juego. La cámara desde abajo aclara la situación. Rubén Martínez, los reclamos de Católico. Minuto 18, Peralta con la pelota. Tupper la recupera. La juega en profundidad a Percudani. Con pierna derecha. Logra la igualdad. El momento que pierde la pelota Peralta. Tupper y Percudani. En el 1-1. 18 minutos de juego. Buenos pasajes, Católica. Parragué en la pared con Jorge Contreras. Parragué y se luce Daniel Morón. Otra vez Colo Colo por el sector izquierdo. Gran enganche y violento remate de Javier Marga. Minuto 34. Ovalle con la pelota. Percudani, Pizarro y el patadón de Percudani a Pizarro. Le van a mostrar tarjeta amarilla y debió haber sido por lo menos rosada. Porque el golpe fue realmente violento. Y ya en la segunda fracción el Coque Contreras. Ovalle. Y hace el gol con la mano Percudani. Lo anuló el árbitro. Pero esa mano involucraba una tarjeta amarilla que debió haber sido expulsión. 12 minutos de segundo tiempo. Pizarro Bartichotto. Pizarro choca con el solar. Se va Leonel Herrera y de derecha convierte el segundo gol de Colo Colo. Tres solo y se la toquea al lado derecho de Pato Toledo. Este gol es para el fútbol. La reiteración del toque de derecha. La pelota rebota en las piernas de Toledo. Y suavemente es el segundo gol de Colo Colo. A esa altura jugaba mejor el elenco campeón de la libertad. Diez minutos después saque lateral. Ramírez a Pizarro. Herrera Bartichotto. Elude a del solar. Pasa entre Ovalle y Lepe. Arco Toledo y Rubén Martínez con pierna derecha. Logra el tercer tanto para Colo Colo. Ahí en la reiteración. La jugada completa. Del gran gol logrado por Colo Colo. Rechazo de Eduardo Vilches. Contragolpe Colo Colo. Leonel Herrera. Abre sobre la izquierda. Jaime Pizarro. La corre a Rubén Martínez. Van Ress Romero. El centro. Y anticipa a todo el mundo. Marcelo Bartichotto a los 28 minutos. Para el 4 a 1 de Colo Colo. Reynoso con la pelota. El centro. Coque Contreras se la pone ahí a Percudani. Que eleva por sobre el travesado. Jaime Pizarro por la derecha. Bartichotto. Que voleo Rubén Martínez. Y Toledo que santa. Bartichotto nuevamente. Leonel Herrera. Desde ahí. Exige en forma total. A Patricio Toledo. Creo que el segundo gol marcó el trámite del partido. Ahí nosotros nos paramos mal en la cancha después. En busca del empate. Y ya. En base a los contragolpes. Colo Colo nos liquidó el partido. En base a los contragolpes. En base a los contragolpes.